Yo soy el legítimo heredero de Luna. Este viejo no se puede quedar con lo que me corresponde. ¿Interrumpo? Algunas situaciones parecen complicarse. ¿Qué pasa? No quiero alarmarte, pero parece que tengo un multito. ¿Gabrielito va a venir por aquí? ¿No lo ibas a recoger tú? Momentos de gran angustia. Gabrielito, ¿dónde te has metido? Y un deseo al que no podrá negarse. Quiero celebrar mi cumpleaños con un concierto privado de León de la Cumbia para mí y mis invitados. Otro emocionante capítulo de Luz de Luna. Hoy 9 y 30 de la noche en América.